Hola a todos soy Aldo Rico y acá les traigo un match por la World Excess League, la primera precisión como pueden ver el mapa es Operation Metro, el modo es 8 contra 8, es algo bastante interesante, 8 contra 8 es jugar en Operation Metro, es un mapa pura infantería y finalmente se dan matches muy intensos en este mapa cuando estás jugando 8 contra 8, ahí como pueden ver estoy jugando con el kit de recon, mi trabajo en el mapa básicamente va a ser de spotter con el tema del Simsori con la Q y también InGameLeader cantando las estrategias y cuándo puyar las banderas o algunas partes que se sigue al mapa, ahí como voy estoy puyando el que se llama Vakeski, mato al que está en Vakeski y trato de reviar a mi compañero Sidious, estoy jugando Vakeski conmigo pero no encuentro el kit, así que lo que hago es que me voy para atrás, me trato de esconder adentro del túnel hasta que Sidious expone mi beacon y puyé de vuelta a Vakeski conmigo, igualmente parecido con la gente de No Mercy y Golden Stucks, tenemos bastante controlado la bandera de V, ahí pueden ver como la gente está jugando Locke, está jugando bien agresivo, así que como yo tengo la bandera de V que es lo que hago, me roto para atrás, inmediatamente, pongo la beacon y trato de reposicionarla en un lugar que sea más ventajoso para nosotros en el futuro, así que no tenemos que exponer abajo de B, ahí podemos tomar B, exponer en esa beacon, en teoría, y si la gente de Noble Quality desea el lequear o filtrar, tener otra opción de spawn, ahí pueden ver como la gente de Noble Quality está pulsando en la parte derecha del mapa lo que se llama Graffiti o Posters, así que bajo, tomo el Tux y trato de reposicionarlo en Ticket, pero esto va a ser completamente fail, porque los de Noble Quality van a pulsar bien la parte de Graffiti y la parte de Ticket, ahí pueden ver como están pulsando un, dos, tres, cuatro por Graffiti y uno por el medio, ahí hiteo a uno, pero no lo logro rematar, fallo el Hitfire de vuelta con el 870, está haciendo una ronda horrible con el Hitfire en este mapa, y realmente trato de jugar un poquito mejor que esa vez que morí ahí, pero bueno, ahí voy a exponer rápidamente la beacon para darse a la bandera, y me matan en la parte de esa elección de sensores o from the vault, y bueno, canto que es uno solo, mis compañeros lo matan, y me reviven rápidamente, trato de poner el sensor para defender y correr para abajo, porque recuerden que mi trabajo es evitar cualquier tipo de leaks o filtración por Bakeski, a la vez Pujar Bakeski y yo mismo, canto uno que estaba en teléfono, que es donde estoy apuntando ahora, tiro granada, fail de granada también, muy mala ronda para mi por ahora, así que Scotty ahí Pujea, mata a uno, mata al segundo, doble kill para Scotty, muy buenos frags para él, ayudo a retomar la bandera, así como ya tengo la bandera de B, de vuelta, corro para atrás, empujo el Tux, empujo la beacon, y mi trabajo va a ser presionarlo un poquito más adelante para reposicionar tanto el Tux como beacon, y tener un punto de respawn más adelante, en este mapa por si llegan y quieran. Estoy apoyando para Ticket ahora, voy a tratar de poner el Tux, lo más cerca de Ticket posible, porque tengo gente de no agri-quality en... Ahí me matan, de vuelta están pujando graffiti, uno, dos, dos pujando graffiti para Ticket, y acabo de parrar de vuelta, me reviven por suerte, así que, voy a poner una beacon, que la termino poniendo acá al lado de la oficina, no es un mal spot, pero también es un lugar donde es inusual, y donde el Dautor Team no se va a esperar que haya un punto de spawn ahí, por si quieren llegar a liquear o filtrar, la matan a Zeus, y no hay cambio, el Ticket va a revivirlo, pues sabía que tenemos a Jato de ahí cerca, así que él se tomó el trabajo de revivirlo, y no hay quality acá, haciendo un buen push coordinado tanto por la línea de farmacia como en la línea de graffiti, pero parece que hicimos un wipe de farmacia y Sirius ya atacó farmacia, ahí viene el backrage para la gente de graffiti, terminamos limpiando entre 4 de No Mercy y la línea de graffiti, y bueno, mi trabajo obviamente, como ya ganamos graffiti, ya ganamos el medio y ganamos farmacia, va a ser preparar un push para la bandera de Alpha, nos tenemos que setear bien, antes de atacar a A, para cubrir bien todos los puntos de refugio de la bandera, y matar a la gente, no que quality a la medida que van spawneando, en el peor caso, por ahí no tomemos la bandera, pero podemos juntar muchos frags, que nos va a llevar al final, y ahí pude matar a uno, que lo vi con el tema del Tux, cambio el kit, revivo a mi compañero, ahí lo vuelvo, vuelvo a buscar mi 870, mato otro en la puerta, cambio el kit de vuelta, porque Drassi está muerto, revivo de nuevo, y vuelvo a tomar la 870, que es por lejos mi arma favorita en este mapa, 870, y ahí está, Ironsight y es Luke, para el que esté interesado en copiarme el setup, es uno de los setups más eficientes para jugar Operation Metro, la verdad que cuando estás en situación de close photos combat, es excelente este tipo de arma, ahí estoy viendo con el Tux, que tenemos uno en vidrios de Medi, o vidrios de Farmacia, que es la oficina esta chiquita, esa de atrás, y ahí, moren 2 de non-mars en la línea de graffiti, cantamos leak por graffiti, trying to leak, dice Sidious, uno por medio, estoy fallando, 3, 4 tiros fail, y también están apoyando por la parte de Medi Lane, son 2, tienen muerte, y ahí me mando de una para matar el de la oficina, pero no me doy cuenta que tienen una atrás, y me va a rematar, así que ahí perdimos esa oficina, decimos oficina de la muerte, generalmente, porque con un M320, o con un RPG, te burlan en la mierda, con más que te esconden dentro de ahí, por eso tengo una beacon, así que voy a disponer la beacon, y voy a tratar de defender ticket, hasta que ganemos, ahí mato con granada, y me tiró squad eliminated, que quiere decir squad eliminated, rápidamente, a mi me equivoqué, la vi cuando andaba con el M320, pero el squad limit es, volver a atacar, volver a jugar agresivo, volver a dominar la parte de la bandera de D de Metro, lo más adelante posible, ahí frageé a uno como, pero quiero pullar, viste, y me maté mal, me mandé mal, muy mal de mi parte, querer pullar a toda una squad que está jugando la línea esa, además que ya saben que estaba ahí, así que bueno, bueno, si grafite abierto, yo me la juego, pongo el tux, porque sé que la línea de farmacia está abierta, así que ahí tomo, tomo mi tux, al menos uno, dos, que están pullando por la línea de farmacia, así que mi trabajo ahora es esconderme, y cantar al team que rote para atrás, que se esconda en ticket, y que los espere ahí, ya tenemos 1, 2, 3, 4 de no haberse seteados, así que ya no tiene ningún tipo de chance, en all quality para pullar la línea de farmacia, me acuerdo que se dieron cuenta, porque estoy portando todos por el medio ahora, ahí, son 4 por el medio, que ya te arretaron, mato, me se manda en holyman, pero estoy en 2% de vida, mejor es que ni siquiera más homen, dejar que mi team liquide los pocos que quedan, y me voy a volver para atrás, pedirle así que me mate y me reviva, para que vuelva a estar en 100% de vida, que es algo mucho más rápido que simplemente curarme con el medpack, y ahora estamos preparando un push para farmacia, y lo vemos a Gómez que muere, canta que tenemos alguien en farmacia 2, así que el trabajo es revivirle a Gómez, y yo piquearlo con el 870, generalmente piqueo bastante bien, espero que se asome, 1, 2, segundo tiro fue headshot, excelente, limpié farmacia con un headshot de Slug, no tuvo ningún tipo de chance ese player contra nosotros ahí, bueno, y ahí estamos preparando el push para alfa, robo el kit del M16, porque el 870 afuera de la bandera de B, no sirve, no sirve, así que, ahora mi laburo va a ser defender esas escaleras de ahí, que son los puntos de fondo abajo en la bandera de A del otro team, así que yo me voy a quedar en farmacia, y voy a quedar, si pueden ver abajo mío a la derecha, en un techo amarillo, está Drassett conmigo, porque el kit que robé tiene 1, y no es el mejor kit para tener cuando estás defendiendo la parte de farmacia, hay un mato a uno, y se asoma desde la parte de la edificio de A, y el team de normal quality parece que está jugando bastante fuerte en el bondi, en el bus, escaleras en frente de farmacia muerto, ese es mi trabajo, que nadie suba por esas escaleras, y ahí estamos preparando un ataque en la bandera de A, como pueden ver ya está titirando la bandera de A, está capping la bandera de A, sigo defendiendo mis escaleras hasta que la bandera esté neutral, pero la línea de Mega Ride, la línea del edificio negativo, o edificio Big Building como decimos en inglés, está funcionando mal, Golden Bull se acaba de cantar 4, es muy posible que los de Noble Quality quieran tratar de hacer un leak, y se quieren tratar de filtrar, así que ahora roto para atrás, solo para ayudarlo a Sirius que esté en ticket, muy inteligente se quedó esperando ahí, somos 1, 2, 4 en un Mercy rotando para atrás, para evitar el push de grafite, 30 piso, backrace y mate a 1, Sirius murió, yo mate al que lo mate a Sirius, revivo, ahí quedan 2 en M, en esa área de ahí enfrente, y Jtod va y los limpia todos, como pueden ver, 1, 2, 3, 4 en un Mercy rotando para defender la bandera de B, esto es importantísimo, ahí le hago team kill a Sirius, mal de mi parte, pero bueno, ahí le canto a Jtod que vaya para revivir, es muy importante cuando están, se están linkeando el otro team, si quiere filtrar la bandera, rotar inmediatamente para atrás, como pueden ver ahí, teníamos 5 de 8 players rotando para atrás, porque cuando perdés tu gimme, y perdés tu bandera de atrás, después este mapa es un dolor de cabeza, eso se llama play on the back foot, jugar sin tener tu gimme, o tu bandera de atrás, y este siempre apoyar por la bandera de B, preocupándote por tu espalda, no sabes si te van a exponear atrás tuyo o no, y eso la verdad te pone a vos en una gran desventaja, ahí están cantando que hay gente por Bush, por el Bondi, y ahí quiero pullar mal también, ya me mandé para atacar por unos rondios, sabiendo que tenía gente en A building o en positivo, bueno, hicimos en español, así que por eso te tengo para exponear en la beacon, porque ya se están linkeando de vuelta por graffiti, estoy esperando a ver si expone en la beacon o no, de descanso 1, son 4, son 4, se están linkeando, goteado 1, kill assist, me metí al otro, tiro de granada, teléfonos, cantamos, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 8 de No Mercy rotando para atrás, excelente trabajo para nosotros, rotando para atrás, evitando cualquier tipo de filtración del Team Noble Quality, por suerte, rotamos bien para atrás, como pueden ver ahí, ahí estamos por perder farmacia, así que pongo el tux para poner sensor de farmacia, y volvimos a ganar la parte de graffiti o de posters bien adelante, que eso es siempre muy ventajoso, 298 tickets a 66, están puyando 2 de línea, me mato a uno, pero me remato el segundo, es probable que se quieran linkear ahora por la parte de medi lane, o farmacia, pero me tiró motion sensor, o asistencia con el sensor, así que, está pusiendo graffiti lane, si, Duce Cantal, están usando graffiti lane, así que vuelve a poner la VEEKON, vuelve a poner el sensor, en la mitad de la nada por si se quite linkear, y corro para atrás para defender lockers, por suerte Jay-Todd limpio, como completamente saline con su... con su push junto con el TTP, así que, bueno, volvimos a salvar la filtración de no inequality, ahí nos estamos seteando despacito para controlar todas las líneas o todos los puntos de acceso a la bandera de B pongo mi sensor ahí de vuelta que toma tanto el medio de bush como farmacia, pero ya controlamos farmacia así que no es tan necesario tomar farmacia sino que lo pongo un poco más a la derecha para que tome un poquito mejor bush farmacia está abierta, así que soy el único de otra rota para atrás, ahora pues somos muchos muertos en un Mercy, somos 4 muertos en un Mercy en este momento así que mi trabajo es esconderme acá y cantar a la gente que se pase, DTP acaba de esconder, somos 1, 2, 3, 4 y vuelta defendiendo la línea pero con los Mercy se debemos rotar bien para atrás así que ya tenemos otra vez 4 defendiendo esta línea, ahí me matan completamente fail tratando de defender ahí son 4, 4 de no inequality, queriendo luchar para la parte de lockers pero ganamos ahí, Seuss canta de mata a 1 metro y eso básicamente va a ser todo lo que tiene no inequality para ahora, le quedan apenas 10 tickets y no tiene ningún tipo de chance de dar vuelta esta partida pongo el sensor, volvemos a setear para defender todas las entradas, ganamos la parte de farmacia también ya esto va a ser good half, buena mitad de ronda para no mercy aiming, va a terminar 289 a 0, espero les haya gustado, les ha parecido interesante voy a hacer la próxima ronda, la otra ronda que tenemos jugando del lado ruso espero les haya gustado el video, si les gustaría ver más matches competitivos o fragmovies, suscríbanse a mi channel y por favor visiten nuestros sponsors WrinkleFreeIT, LevelBF y CDKeyHouse.com hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!